Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Desde México, para el mundo Chicago Fire Tommy Cumbia Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero bailar, quiero tomar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero bailar, quiero tomar, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero bailar, quiero tomar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero bailar, quiero tomar, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame más cerveza Toma adiós, Toma adiós, tráigame, tráigame más cerveza Toma adiós, Toma adiós, tráigame, tráigame más cerveza Quiero bailar, quiero tomar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero bailar, quiero tomar, tráigame, tráigame más cerveza Adiós, Toma adiós, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero bailar, quiero tomar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero bailar, quiero tomar, tráigame, tráigame más cerveza ¡Gracias!